Hola panditas, ¿cómo están? Yo soy Andi de Coffee Time Andi. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes que nada no pretendo hacer este canal solo enfocado a la maternidad y cosas de bebés, porque así he subido últimamente, pero mi canal no va enfocado especialmente a eso. Ya saben que soy muy random con los temas, lo que se me ocurre yo los grabo. Y bueno, en este video les quiero compartir un review de pañales ecológicos, porque a lo mejor muchas que van a ser mamás tienen esa inquietud de lo que van a ahorrar con pañales. Y ahorita pues saben que estamos en una situación ambiental muy grave y los pañales pues son un contaminante, así como las toallas femeninas también, ¿no? Bueno, una alternativa son los pañales ecológicos. Antes se usaban telas y hacían el pañal a los bebés así más artesanal, diría yo. Ahorita ya los pañales vienen muy hechos, ya así muy bonitos, ¿no? Con diseños y todos. Yo los pañales ahorita los tengo sucios, tengo aquí algunos cuantos, tengo cuatro aquí, que están limpios, que se los voy a enseñar. Los demás diseños se los voy a poner a continuación para que los vayan viendo. Hay muchos diseños bonitos. Empezamos con el review. El pañal es así. Tiene unos botones para que tú vayas ajustando de acuerdo al tamaño del bebé. Puede usarse, según esto, desde recién nacidos hasta los años que dejan de usar pañal, más o menos. Pero yo a mi bebé recién nacido no se lo puse porque sí están muy chiquititos los bebés recién nacidos, entonces se me hacía muy grandote. Por más que yo lo hacía chiquito, se me hacía muy grandote. Entonces yo lo empecé a usar el pañal ecológico. Cuando cumplió tres meses ya no se le veía tan grande, ajustado. Se le ajustan así los botones. Les voy a decir cómo a continuación. Bueno, realmente abrochar estos pañales es muy fácil. Y lo único que tienes que hacer es... Estos botones que vemos aquí es para hacerlo más chiquito o más grande. Aquí es para hacerlo más chiquito, mediano y suelto, pues grande. Entonces vamos a hacerlo lo más chiquito que podamos. Abrochamos todos estos así. Y nos queda así. Este pañal se reduce un poco. Entonces ya con esto lo abrochamos lo más chiquito que se pueda. Porque es para un bebé chiquito. Y esto es para abrocharlo aquí. Y esto puede abarcar hasta acá. Entonces así es el pañal más chiquito que queda. Voy a abrocharlo con el grande para que lo compare. Miren qué bonito. Un Pikachu. Aquí también tiene para abrochar. Más seguro para que no se le salga la pipi. Y este es el pañal más grande. Se supone que aguanta para cuando dejen de usar pañales. Este es el más grande y este es el más chiquito. Si realmente un bebé está chiquito se le ve un pañalote. Si es difícil a veces en la ropa traer este pañal. Creo que para los bebés grandes van un poco mejor. Aquí es el tamaño de la pierna. Como pueden ver, pues sí es diferencia. Una es una pierna chiquita y una pierna grandota. Esto es en lo que se diferencia. Sí, pueden ver la piernita del bebé y la pierna ya más grande de un bebé grande. Y obviamente también acá en lo que es la cintura, vean el agujero de acá y el agujero de aquí más chiquito. Realmente sí se ve un poco grande un bebé así, pañaludo. Pero pues así es. Como vieron es muy fácil ajustar. Tiene el pañal esta abertura aquí. Porque aquí adentro se mete este que es un absorbente. Y hay de diferentes. Hay de tres capas y de cinco capas. Lamentablemente el de tres en la noche no aguanta y si el bebé hace mucho pipí se llega a salir. Entonces no lo recomiendo mucho. Ahorita de cinco no tengo, los tengo sucios. Pero este es más grueso que esta. Este es de tres y el de cinco es más grueso, se siente más grueso, absorbe más. Simplemente se mete aquí adentro. Así. Se acomoda, se extiende, se extiende bien. Tú lo vas acomodando y así se lo pones a tu bebé y absorbe. Bueno, otra cosa que las mamás se preguntan de los peñales psicológicos es que cuando hace popó, ¿qué pasa? Pues si hace popó, pues ni modo, tienes que limpiarlo con un papel y echar eso a la basura. Pero es más cómodo si compras un rollo de bambú. Yo los compré en Mercado Libre. Tienen un costo aproximado de 100 pesos, si no me equivoco. Y es muy grueso. Tiene estos cuadros. Se corta ahí, pueden ver. Y esto lo colocas encima del pañal para cuando se haga popó. Simplemente lo recoges así y lo tiras. Y así no tienes que estar limpiando, Jessy. Y así es más práctico limpiar. Esto se supone que es biodegradable. El precio del pañal ecológico realmente sí es caro, creo yo. Yo compré de dos marcas. Eco Baby y Alba Baby. Los compré en Mercado Libre. La verdad es que digo que son muy caros porque yo compré paquete de 5 de Alba Baby a 900 pesos. Que sale alrededor de 180 pesos cada pañal. Y Eco Baby que salió 750, entre 5 que sale alrededor de 660 pesos el pañal. Y eso más o menos sale costando un paquete de pañales de 38 o 40 pañales de lo desechable. Entonces sí es un poco caro realmente empezar la inversión de pañales. Esto cuesta lo que un paquete de 38 pañales. Te vas a ahorrar, pero tienes que lavar y es mucho trabajo. Yo recomiendo para empezar a usarlos, realmente tienes que tener al menos 20 pañales para que te alcance al día. Usarlos y lavarlos. Y tienes que estar lavando diariamente, diariamente. Si tú tienes más dinero, puedes comprar hasta 40 y así dejas de lavar un día. Y luego lavas un día, un día sí, un día no, un día sí. Pero realmente sí es caro. Tienes que tener unos 3 mil pesos para comprar 20 pañales más o menos. Sí es mucho trabajo. A la larga se supone que ahorras todo lo que gastas en pañales desechables. Y la verdad es que están muy bonitos. Son más cómodos para el bebé. Son muy suaves. No les rosa ni nada. El bebé está más fresco dentro de estos pañales. Realmente sí es mucho mejor. Yo solamente tengo 10 pañales. No me he permitido comprar más. Esos 10 pañales solo me duran un día. Entonces un día usa pañales ecológicos y otro día desechables. O sea que prácticamente ahorro un día sí, un día no. Un día sí, un día no. O a veces, como no he tenido la oportunidad de comprar más pañales, pues lo que hago es que los usa en la noche o cuando estamos en la casa. Cuando yo salgo, se me hace muy incómodo llevar estos pañales. La verdad es que sí es difícil llevar estos pañales y luego cambiarlo cuando estás fuera y llevar este pañal sucio en tu pañalera como que es incómodo. Entonces prefiero yo usar pañales desechables porque es la comodidad. Es que no encuentro una manera que sea fácil y que no es torbosa de llevar estos pañales y luego ya cuando los ensucié llevarlos, cuando andes fuera. Si tienes alguna otra duda de los pañales ecológicos, déjamelo en los comentarios y yo con gusto los responderé. Besos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.